Tengo un mensaje para ti, Carolina Vezcanza, lideresa de Podemos. Leo en Periodista Digital que le facturaste a tu partido 24.000 euros por una encuesta. Y lo hiciste a través de una empresa de la que eras directora, Pijín, para que se note lo menos posible. No había nacido Podemos como partido y ya te estabas engordando los bolsillos. Qué rápido aprendéis de la casta, ¿eh? Monedero recurre a una empresa instrumental para pagar menos impuestos y tú a una de encuestas para forrarte. Ya está bien, Carolina de Corruptelas. Sal, da la cara y explica a tus militantes que usaste su dinero en beneficio tuyo. Ten decencia y si no la tienes, dimite.